Estamos apoyando al frente, estamos apoyando a Alejandra, queremos escucharla, es porque creemos en ella, creemos en sus propuestas. Bueno, no será la primera vez que hable con megáfono, hace 25 años, estuve arriba de los camiones, hablando con megáfono para hablar con los trabajadores y las mujeres que están en casa. Ella puede ser una jefa de verdad, de las que estamos necesitando que mueva el país. Para sacar adelante a este país y a esta ciudad, necesitamos sentir amor por la gente, amor por nuestra ciudad. Es una persona que ha mostrado su capacidad en diferentes puestos de administración pública, está preparada y yo creo que ella puede ser una excelente jefa de gobierno. Me parece que la ciudad necesita que se empoderen las mujeres. Los que estamos aquí, conocemos a esta ciudad y sabemos lo que le molesta a la gente. Me gusta que nos apoye a las mujeres que estamos tan olvidadas en esta ciudad, entonces Alejandra es una opción para un bien común, no importa el color. Necesitamos juntarnos con otros que aunque sean diferentes, estemos dispuestos a compartir un mismo objetivo. A mí lo que me preocupa realmente como ciudadano es que las libertades y los derechos que hemos ganado se pierdan con la parte conservadora de lo que representa el otro proyecto de ya saben quién. A diferencia del otro proyecto, aquí lo que hay es gente libre que para poder hacer acuerdos tenemos que discutir, tenemos que hablar y tenemos que respetarnos. Las personas están muy contentas con Alejandra porque la gente está cansada de gobiernos que no están entregando resultados.